Hola chicos, esto es Play Romance y a continuación la tenemos hablando de la serie de 3 metros sobre el cielo y de la película y sus diferencias. La serie italiana de 3 metros sobre el cielo conquista a Netflix, pero ¿es mejor que la película? En el 1992 se publicó por primera vez a 3 metros sobre el cielo, la novela original del escritor italiano Federico Mancia, que instauró la moda de colocar cadenas en los puentes como símbolos de amor. Esta edición pagada por el propio autor se agotó inmediatamente aunque fue en el 2004, cuando verdaderamente se convirtió en un éxito de verano con la rendición y la puesta en marcha. Cuatro años después la segunda parte titulada Tengo ganas de ti. 28 años después, Netflix ha dado en el clavo entrenando conocida en España como a 3 metros sobre el cielo, pero ¿es mejor que la película española con Mario Casi y María Valverde que tantos corazones derritidos hace una década? La descripción de la protagonista y de cómo se cruzan sus destinos con ese tirilla floja típico también es muy similar, ya que la afición entrenada recientemente, Alessandra Ludovico, es un Don Juan y un antiguo campeón de motocicleta que está dispuesto a retomar las riendas de su vida tras haber sufrido un grave accidente en una carrera. Y en la versión española Mario Casi también era un joven indisciplinado, temperamental y con un tormentoso pasado. Y más de lo mismo, el personaje principal femenino ya que en la afición italiana Summer, como Rebecca. Rebecca es una chica con un sentido de responsabilidad mayúsculo, que sueña con volar lejos y nos recuerda a María Valverde, que también es una joven decidida, aunque en este caso era más inocente, caprichosa y procedía de una familia incomodada. Eso sí, para ser justo, he dado a decir que la versión española es más fiel en este sentido a la novela, porque mantiene su mayor medida, esa sensación de amor prohibido por pertenecer a mundos contrapuestos. Además, Mario Casi y María Valverde mostraron una química mucho más especial, es lo que dicen los comentaristas. Y esto fue Play Romance y espero que les haya gustado bastante el video, si te gustó, suscríbete a mi canal y activa la campanita para más notificaciones.